Música Maica, maya, luego se paseo Si no me sacas ya aquí mismo me meo Nos ven niños, mira grito feo No hay que ser fuerte con vuestro jadeo Diamantito, diamantito, diamantito Diamante, salgamos ya a buscar diamante No conformarnos con lo que hay delante Mi corazón está palpitante Vámonos ya, es emocionante Surcar el mar con tan solo un borde Poder trepar la cima de ese monte Sobrevolar un mundo impactante Y encontrar en la mina diamante Cientos de historias, mil aventuras Serán mejores si ellos me ayudan Porque para eso está mi ohana Que venga el peor, villano malhechor Y con la fuerza de todos no es nada Porque esta unión crea mi ohana No importa el mal que venga El mar o la montaña Tengo familia, tengo ohana Y allá donde voy Ohana me acompaña Con mis amigos soy feliz Da igual que llueva, tengo la calma De que seguro nada me pasa Porque conmigo tengo ohana Ah… 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 Gracias por ver el video.